El ladrón Me engañó El ladrón Me engañó Me engañó Me engañó Copiado 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 El ladrón Este ciudadano si esta raro corriendo y mirando sospechoso hey ciudadano, va aca me voy a liberarme ni si estoy y 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 sinceramente yo tengo que estar volviéndome loca como que yo me voy a enamorar de un delincuente sabiendo yo que él no va a cambiar que va a seguir haciendo lo malo pero pero yo tiene que tener algo guardado en el amor porque no puedo con esto y 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